Bueno, pues esto es un acto de reconocimiento a tantísimas víctimas profesionales que, ejerciendo su trabajo, han perdido su vida en esta pandemia y por los muchos que todavía están luchando por su vida, por todos esos familiares que han quedado totalmente desconsolados por esas pérdidas, esas trágicas pérdidas. Nunca, nunca se había dado una situación igual. Esto es un acto que se ha promovido o ha sido iniciativa de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y a la que se ha sumado el Foro de la Profesión Médica Nacional, es decir, colegios de médicos de toda España, sindicatos de médicos de toda España, universidades, estudiantes de medicina, sociedades científicas, Consejo Nacional de Especialidades. Toda la profesión médica se ha unido en este acto necesario y justo por otro lado, al que además también se han sumado, como no podía ser de otra forma, farmacéuticos, enfermeros, veterinarios, todas las ramas de la sanidad.